Tu luz la mujer y yo el placer, tu la virtud y yo la inquietud. Tu luz para amar nada más y después la pasión que vendrá más y más. De la noche se nos va deprisa y sin tener miedo de nuestro amor. Afuérrate de mí y dame tu calor y aliviame agonía. ¡Ay, ven! ¡Qué tienta ilusión! Te morí junto a ti, besándote mi amor. Pero la realidad es otra verdad, la vida continúa. Ven, quédate junto a mí sin hablar. Ven, quédeme, sin querer, sin pensar. Ven, besame, porque el fiel tiempo se va. Y después, el adiós va a amar.